Yo, 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 yo Me regalaste un collar Con tu promesa de amor Todo lo dejé por mi Pedí todo el corazón Pedí toda mi ilusión Pero todo fue fugaz Y entonces rompí el collar Como rompiste mi amor No quiero tu amor Ni quiero el collar No quiero el collar Ni quiero tu amor Toma tu cariño No quiero tus besos Porque me mentiste No quiero el collar ¡Ay! Fue tan frágil el collar Como frágil fue tu amor Hoy no quiero recordar Que te quise con arroz Fue un sueño y una obsesión Con amargo despertar Por eso rompí el collar Como se rompió mi amor No quiero tu amor Ni quiero el collar No quiero el collar Ni quiero tu amor Toma tu cariño No quiero tus besos Porque me mentiste No quiero el collar ¡Ay! Toma tu collar ¡Ay! No quiero tu amor ¡Ay! Toma tu collar ¡Ay! No quiero tu amor ¡Ya, ya!